En relación con la calidad de la enseñanza, seguiremos impulsando el programa de éxito educativo, que ha reducido la tasa de abandono escolar al 21,5% en 2012, casi 3,5 puntos inferior a la media nacional y cuyo objetivo es situarla en el entorno del 15%. También seguiremos adelante con el Plan Excelencia, que está teniendo buenos resultados en los más de 100 centros en los que ya se ha implantado. Continuaremos extendiendo el Bachillerato de Excelencia e Investigación y el Bachillerato Internacional. Reforzaremos la apuesta por el bolingüismo, ampliando en 50 las 491 secciones bilingües que hoy ya existen en la comunidad y mantendremos los programas madrugadores y tardes en el cole. Pero la calidad debe ir de la mano de la equidad, una variable que siempre preocupa en el sistema educativo de Castilla y León. Nuestros diferentes programas han concedido casi 75.000 ayudas para libros de texto en el último curso por un importe de 6 millones de euros. En torno a 20.000 ayudas de comedor, cuya dotación hemos aumentado hasta alcanzar 13,5 millones de euros, lo que hace que el 58% de los niños que usan este servicio se encuentren becados. Ayudas para el transporte y de excelencia en enseñanzas obligatorias y no obligatorias que hemos mantenido en su totalidad y el programa Releo de reutilización de libros de texto que hemos implantado ya en 58 centros escolares. En relación al actual debate sobre el posible cambio de la normativa de las becas educativas, no puede olvidarse que la educación es el instrumento más poderoso con el que la sociedad cuenta para asegurar la igualdad de oportunidades de todos sus miembros. Esto es lo que obliga a los poderes públicos a aportar recursos para que todas las personas estén en condiciones de acceder a los distintos niveles educativos, momento a partir del cual comienza el deber de esfuerzo de cada uno de los alumnos. En las actuales circunstancias socioeconómicas, creemos que debe mantenerse la misma exigencia de nota que hasta ahora, es decir, el 5, para que los alumnos puedan beneficiarse de una ayuda pública de acceso a cualquiera de los niveles educativos, universitarios y no universitarios. Nuestro sistema destaca también por su eficiencia en la gestión de los recursos. No somos la primera comunidad en gasto público por alumno, pero sí estamos a la cabeza en calidad. Y eficiencia es lo que persiguen las medidas adoptadas por el Gobierno en materia de ratios por grupo que nosotros hemos adaptado a nuestra estructura poblacional. Y así, las ratios de alumnos para cruzar optativas en la ESO son inferiores en el medio rural. No hemos ampliado al 20% el número máximo de alumnos por unidad educativa en ningún centro y no nos hemos acogido tampoco al 10% de ampliación que la ley prevé para situaciones especiales. Y, por supuesto, hemos mantenido el funcionamiento de todos los centros existentes. Gracias. 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 Gracias.